Ya me pongo los lentes ¿Qué estamos haciendo mi bro? Estamos esperando porque se contactó conmigo, bueno, con el grupo, un ciclista español, un cicloturista Lleva como casi dos años viajando sobre su bicicleta Y pues ahora anda recorriendo el país, le toca la zona centro Entonces pues me pidió informes para ir a Puebla y todo eso, cómo se puede ir, si es peligroso Entonces bueno, le queremos ofrecer un poco de comida si quiere Si se piensa quedar en Cuernavaca, pues obviamente es que no hay problema de que se quede con nosotros Y pues nada, saludarlo e intercambiar un poquito experiencias porque creo que se va rápido Entonces, nos esperemos Vamos a esperar a que llegue Nos mandó hace un rato un mensaje que como en 10 minutos llega Hola Hola Disculpame, disculpame el rato Está lejísimos esto, eh ¿No estás? ¿Tienes el otro Roberto? Sí O sea, Roberto no es hermano ni nada, ¿no? No, cuatro Disculpame el rato, pero es que pensé que... No, no, no te apures Serían 15 minutos o así Sí, porque no seas pequeña, ¿no? Se supone Pues se supone Pero aquí, sobre todo, como hay columpios, subidas y bajadas, pues sí, cuesta a veces más trabajo Se ha salido a la 1 y 4 de allí Cuando empiezo a preguntar Por ejemplo, en el caso mío, además, esperé mucho porque yo, hombre, la idea es haberlo hecho hace 10 años, ¿no? A pesar de que hace 10 años yo estaba viendo con una mujer, entonces... ¿Qué edad tienes? 33 Sí Te veo de un chico Sí Te veo de un chico Pero... Pero la verdad que es mejor haberlo hecho a lo mejor de más joven, ¿no? Lo sé ¿O no? Quién sabe, tal vez ahora lo disfrutes más Sí Yo siento que si yo lo hubiera hecho hace 5 años Sí Lo disfrutaría menos que lo que... Pues sí, porque mira, ya, por ejemplo, las... Pero se han mandado las circunstancias de casualidad O sea, si no las hubiese aprovechado, habrías sido idiota Porque se han tratado... Ya, hace ya 3 años que no estoy con esta mujer Con la que hay muchos años No hemos tenido niños El trabajo... Pues he trabajado, he ahorrado Y podía cerrar mi ciclo laboral O sea, lo he podido hacer Y también tuve la valentía de hacerlo Y... Y bueno, mi familia no hay nadie así muy enfermo y tal O sea, se dan todas las circunstancias para poderlo hacer Y encima ahora lo hago eso, disfrutándolo Sabiendo lo que es trabajar como un esclavo 12 o 14 horas al día Pues dije, por poder hacer esto, entonces me sabe a gloria, ¿no? Poder estar aquí viajando sin prisa, tal... Si uno recién acabó de estudiar y nunca ha tenido una vida muy dura y tal... Pues a lo mejor... Pero bueno, también me hace loco con más juventud Porque ustedes, ¿qué edad tienen? 28 o 29 Ah, pues no se están jóvenes Sí Se ven chiquitos pero ya están grandecitos Sí, 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 sí Pero también tienen esa ventaja Sí, sí, sí No tienen mujeres, no tienen hijos Sí Y yo les digo, así pueden andar hasta los 40, 50 años Mientras no tengan a alguien, o sea, algo que los ate Bueno, pues yo soy Jorge Sánchez Vengo de España, de una ciudad que se llama Valladolid Y estoy viajando por toda América La idea, empecé en San Francisco y la idea es ir hasta Bolivia Donde acabé el año pasado cuando empecé desde Argentina Y el motivo por lo que hice este viaje Pues porque era lo que realmente me apetecía hacer desde hace muchísimo tiempo Y se dan todas las circunstancias para poderlo hacer Así que decidí dejar el trabajo y lanzarme a la carretera y cumplir un sueño Las consecuencias no las sé, pero de momento estoy cumpliendo mi sueño Y del proyecto de Mochila Rodante, pues me parece muy buena idea Sobre todo para transmitir a la gente que se pueden intentar cumplir los sueños que tenga Que no vean impedimentos a veces medio inventados donde no los hay Que si tienen la gana de hacer algo y las circunstancias de poderlo hacer se le dan Que adelante y que lo hagan Y de nuevo la gana de hacer algo particular Que si te despeda, también me hice un sueño que no lo hice Yo como si te despedas que en чет me hice Que si te despedas que me hice Quasi te interesa en miappelle Y de nuevo pues me hice lo que me hice Puedes hacer algo con chique Y de nuevo, pues me hice lo que hicimos Y de nuevo es que te beso Es que te pedis un buenísimo Y de nuevo te pedis Lo que te pediré Y de nuevo es que te lo que te pedís Gracias por ver el video.